economía y sociedad la dirección general de estadísticas encuestas y censos acaba de publicar los resultados de su último estudio sobre empleo que es lo que vemos en este estudio que más de 700 mil paraguayos han tenido problemas con el empleo un grupo porque ha perdido el empleo los desempleados otro grupo el de los subempleados los que están trabajando pero estarían dispuestos a trabajar una cantidad suplementaria de horas al día y el último grupo el de los inactivos circunstanciales aquellas personas que están afectadas por los sectores que han sido más golpeados por la pandemia estos datos están en coherencia y están en línea con otros resultados que nos ha dado la dirección general de estadística encuesta y censo cuando nos decía que más del 60% de los hogares paraguayos y en algunos departamentos con niveles más altos habían tenido disminución de ingresos y problemas de empleo es decir estas estadísticas son vitales para conocer cómo evoluciona el mercado laboral de los ingresos y el empleo porque van a ser muy útiles para que las instancias públicas y aquellas privadas tomen las mejores decisiones principalmente el estado para relanzar el crecimiento y fortalecer el empleo